Tengo que preguntar, ¿cuándo vas a las fiestas y te invitan a una rumba, te ponen a cantar? Siempre, siempre. Siempre, o sea, no me salvo de eso. Nunca te salvo, o sea, ¿cómo identificas tú cuando la gente ya lleva una cerveza, dos cervezas, tres whisky y les ve las caras como que... ¿Tú eres el que canta? Sí. ¿Cómo empiezan? Cántate una, Ivo. Dale, cántate una. Tú eres el famoso de Edward que está en YouTube. Empieza, empieza, cántatela de Julio Iglesia. O sea, no, cántate una ranchera, porque como también he hecho cosas rancheras, he hecho cosas con mariachi. Cántate una ranchera. Perfecto, lo tenemos. Tenemos un gran amigo y un cliente mariachi que va a venir para acá con su equipo. Ay, qué bien. Y cuando vengan a ellos, entonces te vamos a invitar a ti. Ah, genial. Para que tú también te haces tu parte mariachi. Mi ranchera. Mi ranchera.